Hola, buen día, este video es para responder unas preguntas sobre PROSPER, de uno de los participantes del curso de sistemas de producción, su pregunta es la siguiente, como calculo el potencial del pozo para tres diferentes momentos en el tiempo, el inicial, el actual o presente y el futuro. PROSPER es una aplicación que nos permite hacer análisis nodal del pozo y también sensibilidad a diferentes variables de la IPR y de la BLP. Entonces para calcular el potencial inicial tenemos que utilizar las pruebas iniciales de producción o de DST que se realizan cuando el pozo se ha perforado. Cuando se perfora el pozo se baja las altas de DST y se hace una prueba de producción, generalmente un flujo tras flujo y un buildup, con eso podemos construir nuestra IPR. Y ya con el arreglo de producción, con la tubería, el diámetro especialmente, se construye la BLP y el fluido. Entonces con esos datos, con los datos del DST inicial, ese es el potencial inicial del pozo. Ahora tienen que tomar en cuenta que la prueba DST se puede realizar con un diámetro porque es una prueba de producción con un arreglo que tiene el equipo de perforación, pero luego se baja el arreglo final. Muchas veces se perfora el pozo y se hace el DST con ese arreglo y posteriormente se baja el arreglo final, que puede o no ser el mismo diámetro de producción, de la tubería de producción. Y también se realiza una prueba, tal vez un poco más corta o más larga, depende del objetivo. Entonces si ya está con, si tienen los datos con arreglo de producción final, esa sería la información que deberían usar, porque ya con ese arreglo, con esos diámetros, el pozo va a producir el resto de su vida. Además en la prueba DST utilizan un arreglo que no es final y una vez que terminan, ahogan el pozo con lodo de perforación para controlarlo, entonces lo ahogan, ahí pueden dañar un poco más el pozo, luego van a hacer varias operaciones depende del tipo de pozo, tal vez empacar o algo así. Entonces cuando ya bajan el arreglo final, a veces, no siempre, a veces la productividad cae un poco, porque han ahogado, el ahogado conlleva que van a dañar un poco la formación. Entonces puede ser que en las pruebas con arreglo final, una vez concluido el pozo, la productividad sea un poco menor. Y quizás incluso al principio esté saliendo todavía el lodo de perforación que ha ingresado en la formación. Y puede ser que vaya incrementando un poco la productividad en los primeros días o semanas que produzca el pozo. Entonces eso tienen que tomar en cuenta. Les voy a mostrar este gráfico de producción. Son datos de producción. Entonces, para la productividad inicial tienen que usar estos datos que están aquí, al inicio de la vida, que seguramente son de las pruebas de producción. Si se fijan, por ejemplo, en la presión de cabeza, en la misma fecha tenemos bastantes datos y van subiendo, ¿no? Pues porque han cambio de choque. Si se fijan aquí, esta gráfica es del choque. Entonces han hecho un choque, han subido, han ido subiendo los choques y han hecho una prueba de flujo tras flujo. Entonces seguramente este es el DCT o la prueba con arreglo final. Entonces esta es la información que tienen que usar para la productividad inicial. La actual tienen que usar ya pruebas en este punto del tiempo actuales que se han realizado hace una semana o el mes anterior. Ahora, para actualizar, necesitan la presión desde el cerborio. Entonces deberían haber hecho un buildup, ¿no? Bajar el... Los memorys en el pozo y... Obtener la presión desde el cerborio en este punto del tiempo, en el presente. Eso necesitan bajar. Y si no tienen, pueden utilizar la presión en cabeza y utilizar balance de materia dinámico para estimar la presión desde el cerborio en el presente. Ok. Entonces, con esos dos... Con esos dos puntos en el tiempo pueden calcular el inicial y el presente. El futuro, ¿cómo calculan? Por ejemplo, en GAP ingresan... Arman... Arman su modelo y... Pueden ir al System y... Hacer un análisis de sensibilidad. Por ejemplo, estas variables están hechas. Está bien. No vamos a hacer el choque porque es para otra cosa, pero... A medida que pasa el tiempo, cae la presión desde el cerborio. Entonces... ¿Dónde está? Presión desde el cerborio, más arriba. Aquí está. Entonces aquí estoy haciendo una sensibilidad a la relación a... Agua-Gas. A medida que pasa el tiempo, la producción de agua se incrementa, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, la presión desde el cerborio se... Declina. Entonces vamos a poner... Seis mil... Seis mil... Y el as value... Mil. Y ya está. Vamos a ir declinando la presión. ¿Dónde? Y hago los cálculos. Entonces... Me está calculando para todos esos puntos. Entonces... Me está calculando para todos esos puntos. Entonces... Eso pueden... Modelarlo utilizando el skin. Entonces pueden... En esta... En este análisis de sensibilidad... Ir incrementando el skin poco a poco. Eh... Después la producción del agua. La presión desde ese cerborio. Esas son... Entonces vamos a... Vamos a graficar, fíjense. Entonces... Estas IPRs... La IPR es... Eh... Una de las variables importantes... Es la presión desde ese cerborio. Entonces vemos que aquí... Desde... Está variando desde seis mil... Vamos a... Eh... La temperatura... De la temperatura... Esas ventanitas... No son... No son muy... ...muy... didácticas ya entonces vamos bajando desde 6000 como habíamos puesto en nuestro análisis de sensibilidad, entonces vamos para un, estas VLP van a variar en función de la de la relación agua-gas, entonces va bajando, mientras más este es el menor la variable con menor relación agua-gas, mientras más agua tengo, me voy para la izquierda entonces la producción con 6000 paso un tiempo de producción, cae la presión desde el cerborio y tengo otro valor y así vamos analizando cuánto produciría cuando tengo 1000 con el máximo de la relación agua-gas que he puesto, un poquito más de 2 millones de pies cúbicos día ahora aquí hay unos cuantos que son un poco inestables en algunas VLP bueno, entonces esto nos permite determinar caudal bajo ciertas condiciones donde declina la presión desde el cerborio, donde declina se incrementa la producción de agua pero no nos da el cuándo va a pasar esto PROSPER no nos permite determinar eso, para eso tenemos que saber cuánto ha declinado la presión desde el cerborio en cierto punto del tiempo, por ejemplo para 4400 cuándo, cuándo el cerborio va a tener esta presión para que en ese punto del tiempo yo sepa que voy a producir un poco más de 8 millones PROSPER no me va a permitir determinar cuándo la presión del cerborio es 4400 para eso tengo que usar un modelo de simulación como GAP o como si tienen un modelo de Eclipse o de CMG del cerborio aquí voy a abrir GAP entonces aquí tengo el modelo GAP entonces PROSPER entra en cada uno de estos positos verdad, entonces si tengo 3 pozos voy a realizar mi pronóstico de producción y puedo irme al nivel del cerborio y ver cuándo voy a alcanzar 4400, más o menos en este caso empiezo el 2020 mi producción y más o menos entre el 2023 y el 2024 voy a tener 4400 PSI en el cerborio entonces en este punto del tiempo voy a producir 8 millones en el pozo el modelo del pozo que mostré no está asociado con este modelo de GAP pero en ese punto del tiempo debería estar produciendo eso si el agua de producción es el que estoy analizando en mi en mi modelo PROSPER como vemos aquí la producción de agua es muy baja seguramente las permeabilidades relativas no están permitiendo todavía producir seguro más adelante en el tiempo porque aquí fíjense todavía tengo energía para producir un poco más de tiempo sólo la corrida sólo ha llegado hasta 3000 entonces este modelo me va a permitir determinar en qué punto del tiempo voy a tener ese potencial en el pozo que he determinado en PROSPER ahora fíjense que si aumento un pozo más la caída de presión va a ser más rápida entonces va a depender también de cuántos pozos tengo en el modelo entonces eso puede ser variable y si abro el choque igual en todos los pozos vas a producir mayor volumen entonces la presión de ese cerborio va a declinar más rápido más rápido voy a llegar a ese punto donde donde estoy queriendo analizar cuánto voy a tener de productividad de todos modos cuando ya tienen armado su modelo PROSPER y lo pasan a GAP aquí también pueden visualizar sus variables si se fijan y también aquí pueden ver cuánto está produciendo el pozo vamos a abrir en este caso gas fíjense está produciendo 6 6, luego 16 11 tal vez se ha aumentado el choque a ver vamos a ver o tal vez aquí hay algunos cambios el choque se está modificando fíjense los dos primeros meses es este luego se ha abierto el choque entonces si abro el choque voy a tener mayor volumen entonces mi consejo es una vez que armen su modelo PROSPER si quieren determinar el potencial del pozo en el futuro llévenlo a GAP armen su modelo y ya directo aquí pueden ver cuánto van a producir ok en función del del volumen que producen la presión que declina etcétera bueno cualquier otra pregunta ya saben me escriben al portal del curso gracias 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 gracias